Como ya lo decía antes, en el que estamos organizando en Australia, darles un poquito de contexto de nosotros. Como ya les decía, yo soy el gerente nacional, director nacional de Australia, viví en Australia 14 años, para darles un poquito de contexto, soy ciudadano australiano, pasé por todas las visas que de pronto las personas que están buscando emigrar a Australia necesitan aplicar, pasé por visa estudiante, por visa de graduado, bueno, visa de residente, y después logré conseguir mi ciudadanía, y estoy ya en Colombia desde hace dos años. Raúl, si quieres tú. Ah, pues bueno chicos, yo soy Raúl Jurado, yo estoy viviendo en Melbourne, vivo en Australia desde hace aproximadamente cuatro años. El día de hoy, escogí esta locación porque es una de las más icónicas en Melbourne, esta es la estación de trenes de Flinders. Fue la primera estación de tren a vapor abierta en cualquier ciudad de Australia. Y justo aquí en este cruce de esta calle, que es la calle Swanston y Flinders, también está una de las catedrales más famosas aquí en Melbourne. Entonces, quisimos, con José pensamos que además como de hablar del papeleo de un proceso al momento de venir a Australia, queremos también abordarlo como estudiantes, como internacionales, viviendo y teniendo la experiencia acá. Entonces, decidimos como escoger una locación icónica, la catedral de San Marí, y la estación de Flinders. Dato curioso de la estación de Flinders, primera estación de tren a vapor abierta en cualquier ciudad en Melbourne, en Australia. Se abrió en 1858. Y pues nada, mi trabajo es ser consejera estudiantil en la ciudad de Melbourne. Entonces, como Ramón venía diciendo, tenemos oficinas en a la mayoría, las ciudades principales de Australia. Yo estoy en Melbourne. Entonces, si el destino de ustedes es venir a Melbourne, yo sería esa persona, ese punto de contacto con Go Study. Y pues nada, muchas gracias por asistir. Buenísimo, muchas gracias Raúl. Bueno, a continuación les queremos mostrar un video, por favor, avísenme si se escucha bien o tenemos algún problema, pero debe estar funcionando perfecto. Estos son 10 segundos en Australia. Creo que no se escucha, José. ¿Se escucha? El audio no está activo. El audio no está activado. Déjame ver acá. No se escucha. Si lo alcanzaron a escuchar o hubo algún problema con el video. No, la verdad, yo no lo escucho. No sé si alguna de las personas lo está escuchando. No, no se escuchó. Creo que mejor reproduces el archivo original y compartas tu pantalla. Listo, no hay ningún problema. Siempre pasan esas fallas técnicas. Gracias. Estos son 10 segundos en Australia. ¿Te imaginas un año entero? 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 ¿Seható? ¿Qué tal ahí? ¿Si se escuchó o tampoco? Yo no lo escuché. Creo que son cuestiones de la plataforma. Sí. Bueno, no, no importa. Igual vamos a continuar con la presentación. Bueno, entonces en este webinar, ¿qué vamos a hablar nosotros? Vamos a hablar quién es Ghost Area Australia, cómo los podemos ayudar. Ah, José, 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 te estás escuchando con ruido. No sé si solo soy yo. ¿Alguien nos puede confirmar? Yo escucho muy bien a José. Perfecto, gracias, Carlos. Entonces, bueno, vamos a hablar de nosotros, quiénes somos Ghost Area Australia aquí en Colombia, cómo prestamos toda la asesoría a la comunidad Latam. Los destinos a los que ustedes pueden ir, les vamos a dar como una asesoría y un briefing, una descripción de cuáles son las posibles ciudades a las que podrían ir, las oportunidades de trabajo, qué oportunidades de estudio y qué clases de estudios ustedes pueden aplicar para ir a Australia, qué tipos de visados, siendo colombianos, peruanos, es diferente para cada nacionalidad, pero a qué pueden aplicar ustedes. Y para finalizar unos puntos de contacto y cualquier pregunta que ustedes tengan, las podemos resolver. ¿Listo? Entonces, ¿quién es Ghost Area Australia? Ghost Area Australia es la agencia de servicios de educación más grande en Australia. fue creada hace más o menos 15 años y desde ese entonces hemos llevado a más de 33 mil estudiantes a cumplir su sueño en Australia. ¿Qué significa llevarlos? Hacerles toda la asesoría, hacerles la consultoría, ayudarlos a escoger las ciudades, los mejores procesos y además de ayudarles en ese proceso de llegar a Australia. Como lo decía Raúl, al tener presencia física en las cinco ciudades principales que son Perth, Brisbane, Gold Coast, Sydney y Melbourne, podemos continuar con su proceso cuando ya estén en Australia. Tenemos más de 400 socios educativos, ¿qué significa eso? Tenemos acuerdos con universidades, colegios de inglés, carreras técnicas que se llaman VET Courses, Vocational Education and Training Courses, a través de toda Australia. Si no tenemos algún convenio con alguna institución en específico porque nos ha pasado, sencillamente lo podemos hacer. Contactamos directamente a la institución y decimos, este estudiante está interesado en hacer cierto programa con ustedes y podemos firmar un acuerdo entre nosotros y ayudarles a ustedes para que vayan a Australia y pues cumpla su sueño de estudios y de visa. Contamos con más de 80 personas, en este momento el número ha crecido bastante, pero más o menos son 80, 100 personas por todo el mundo. Distribuidas en Australia principalmente, Europa y Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos presencia en Chile y tenemos presencia en Colombia. Los otros mercados de las otras ciudades, de los otros países, los atendemos desde las dos sedes paralelamente. En Europa tenemos oficinas en Francia, en Italia y en España. Tenemos una oficina también en Hong Kong y una oficina también en, creo que es Suráfrica. Acá es en África, creo que los principios animales en Suráfrica. ¿Qué tiene de los beneficios de Australia? Es que tenemos, al ser la agencia de servicios de educación principal, tenemos muchos convenios y tenemos ciertos precios exclusivos y becas que solo se nos dan a nosotros. Por ejemplo, en este momento, para los estudiantes que están buscando opciones laborales en el área de hotelería y turismo, tenemos un acuerdo con los hoteles Accord, que si hay alguna oportunidad de trabajo, a los estudiantes de GoStar y Australia nos van a dar una prioridad para presentarse a una entrevista. Hay otros beneficios como accesos a gimnasios, oportunidades para ir a hacer campamentos de surf, para hacer barbacoas, pero ya todo eso es un proceso que se desarrolla cuando ya el estudiante esté en Australia y a través del equipo que tenemos allá. ¿Cuál es la primera presentación que tenemos en Colombia? Tenemos una oficina en Bogotá, está situada en la 99 con 11, se llama Tinko Coworking, es un espacio coworking, queda al lado de la escuela militar. Súper bienvenidos que vengan y nos conozcan, hablen con nosotros y nos pidan cualquier consejo, cualquier asesoría. Hay que dejar algo muy claro, que de pronto algunas personas que están buscando irse al exterior con otras agencias, tienden otras agencias de pronto a cobrar cierto cargo o cierto costo, cierto precio por una asesoría, una consultoría, nosotros no cobramos absolutamente nada. Realmente GoStar y Australia está financiada por las instituciones educativas de Australia, entonces el estudiante como tal cuando hace el proceso con nosotros, no tiene que pagar ningún servicio de consultoría ni por llenar algún papel o por asesorías varias. Entonces, eso sí lo quería dejar muy claro porque hay otras agencias que de pronto funcionan de manera diferente, nosotros todos los servicios que hacemos es totalmente gratis. ¿Cuáles son unos de los puntos claves en la asistencia en Colombia? Bueno, primero les hablamos sobre Australia, sobre cuáles son los beneficios de ir allá, cuáles son los pros, los contras, que contras casi no hay, pero pues obviamente les decimos cómo es toda la situación en Australia. Les mostramos las ciudades a las que pueden ir, les damos una descripción de cada ciudad, cuáles son, otra vez, los pros y los contras, y dependiendo de la carrera o del énfasis educativo que ustedes tienen, les podemos aconsejar qué ciudad se adapta mejor a su perfil. Les ayudamos con todo el proceso de visa, visado de estudiante, visado de turista, el Work and Holiday no aplica para los colombianos o peruanos, pero aplica para otras nacionalidades, entonces esas dos primeras visas podemos ayudarlos con todo el proceso. La elección del curso. La elección del curso, ¿qué significa? Muchas de las personas quieren ir a mejorar su inglés, principalmente, pero hay otras que ya tienen de pronto un inglés avanzado, y quieren buscar opciones para extender sus estudios profesionales, o hacer un prosgrado, una maestría, un PSG, todo eso los podemos aconsejar y ayudar. Recomendación sobre el alojamiento, también. El servicio lo prestamos, les podemos dar opciones de alojamiento cuando ustedes lleguen allá. Si ustedes deciden tomar el alojamiento por ustedes solos, también es una posibilidad, pero nosotros les prestamos la ayuda y la opción en caso de que la quieran tomar. Apertura de una cuenta corriente australiana. Desde aquí de Colombia, nosotros podemos ayudarles a abrir una cuenta en uno de los mayores bancos de Australia, si no es el mayor banco que se llama Commonwealth. Es súper sencillo el proceso, abrimos la cuenta acá, y eso les ayuda mucho porque ustedes pueden, de una vez, transferir dinero a esa cuenta, y sencillamente, una vez están en el país, se presentan al banco, activan su perfil, porque necesitan revisar su perfil físico, que realmente la persona que abre la cuenta es usted con su pasaporte, y sencillamente ya pueden empezar a usar su cuenta. Es uno de los beneficios que hacemos, y también de los convenios que tenemos con el mayor banco allá en Australia. Aquí, en la asistencia en Australia, de pronto, Raúl, si tú nos quieres colaborar con este punto. Claro, claro. Y cambié mi locación. Ahora tenemos de fondo el centro de la ciudad, y una parte todavía de la estación de Flinders, y estamos ubicados en la Federation Square, que es un sitio donde hay varias oficinas. La principal es la cadena televisiva y radial SBS. Y allá podemos ver a este lado el NGV, que es una de las galerías de arte más importantes en Australia. Ok, en cuanto a la asistencia en Go Study, una vez ustedes llegan a Australia, lo más importante es asistir a la Welcome Session, ¿sí? Entonces, digamos que si ustedes hacen un proceso con José, al momento de ustedes partir hacia Australia, nos vamos a comunicar entre el estudiante José y yo, y podemos organizar la Welcome Session. Que en la Welcome Session nos encargamos de tocar todos estos temas que estamos viendo acá, estos siete puntos que vemos acá en la presentación. Entonces, básicamente hablamos de, tocamos temas de cómo conseguir trabajo, cómo ajustar tu currículum al formato australiano. También nos encargamos de explicarte cuáles son esos certificados que necesitas, dependiendo del trabajo al que vas a aplicar. O sea, si tú llegas acá y no has acordado nada de alojamiento con alguien o en algún hotel, hostal o amigo, entonces te explicamos cómo puedes conseguir y rentar una habitación, ¿no? Cómo es el proceso. También te explicamos y te contamos cuál es el proceso al momento de empezar la escuela, como temas básicos del día a día, como el transporte, cuestiones del clima, que básicamente una vez ya estás acá, se te hace algo normal y se te hace algo del día a día, pero cuando recién llegas claramente no tienes una idea de qué te estás enfrentando. Entonces, nos gusta en Girl Study como que desde que llegas, darte esos tips para que la transición sea más conveniente, más tranquila, más suave, ¿sí? Entonces, pues nada, invitadísimos, recuerden hacer la reserva de su Welcome Session, de que sigamos en contacto, desde que ustedes van a viajar para llegar acá y cuando llegan acá, seguimos en contacto por WhatsApp o por teléfono, ustedes pueden pasar por la oficina en el momento que quieran y sencillamente nada, en la Welcome Session nos encargamos de darte toda la información como que nosotros consideramos es súper útil al momento de llegar, para los recién llegados. No sé si se me escapa algo más, José. No, no, buenísimo, Raúl, buenísimo. Es súper buena la información. Igual también como para agregarle un poco a Raúl, el proceso como tal, y como lo decía él, es difícil, es una transición difícil de pasar, digamos, a un país en el que ustedes están mucho tiempo, a llegar a un país nuevo con una nueva lengua, un nuevo idioma, un nuevo cambio de horario. Entonces, y se los digo como experiencia propia, cuando yo fui a Australia, mi agencia hizo todo el proceso, llegué yo a Australia, y pues realmente como que hubo una desconexión. Ellos se desentendieron de mí, y pues obviamente no los culpo, porque era hasta ahí donde llegaba la asesoría que ellos nos daban, pero esto es uno de los puntos más grandes que nosotros tenemos, como si es ayudarles a la persona en todo su proceso. Independientemente de que lleguen allá y les podamos ayudar a renovar su visa otra vez desde Australia sin necesidad de salir, o explicarles de pronto el siguiente paso a seguir en su manera profesional, es el sentido de que no van a estar solos. Siempre va a haber una persona con ustedes acompañándolo. Nuestras oficinas, cada oficina tiene personas que hablan 6, 7 idiomas, entonces siempre va a haber una persona que los va a ayudar, que los va a guiar, y que va a estar con ustedes en todo el proceso. De igual manera, para recalcarlo, es 100% gratis, tanto aquí como allá, cuando necesitan alguno de nuestros servicios. ¿Listo? Entonces, continuando con la presentación, vamos a ver un poco de los destinos. Entonces, muchas personas preguntan, ¿por qué Australia? ¿Por qué no Canadá? ¿Por qué no Inglaterra? ¿Por qué no Estados Unidos? Dependiendo del país, hay diferentes requerimientos y diferentes oportunidades que el estudiante o que la persona que quiera viajar puede tener. En este caso, ¿por qué Australia? ¿Por qué lo recomendamos tanto? El primero y el más importante que yo considero es de los más importantes para una persona que va a migrar, especialmente un país latán, es las oportunidades de trabajo. Australia en este momento tiene una tasa de desempleo del 4%. Entonces, realmente, todas las personas que van allá tienen una oportunidad de trabajar. Dependiendo también de qué temporada es, si es verano o si es inverno, también se van a incrementar aún más las posibilidades, que es más en verano que en invierno, porque obviamente en verano hay más actividades. Por ejemplo, en Melbourne, que es la ciudad donde está Raúl, pasa lo del Australian Open, también pasa lo de la carrera de la Fórmula 1, el Melbourne Cup. Entonces, son diferentes eventos que se crean en esa época sin decir que en invierno no van a conseguir trabajo. Hay muchos trabajos para todas las personas, especialmente ahorita, que Australia cerró fronteras por dos años. Al cerrar fronteras por dos años, tuvieron una escasez masiva de trabajadores y en este momento, por eso los necesitan tanto y por eso hay tantas ofertas laborales y eso es un estimado, un pronóstico que va a ser así en los próximos dos años. Entonces, esta es como la etapa o la época, yo diría, la mejor época para decidir ir a viajar a Australia. De igual manera, también habían regulaciones antes en Australia que solo se podía trabajar 20 horas semanales. Esos la quitaron por lo que le acabé de mencionar. Necesitan trabajadores en su mercado laboral y en este momento las personas que lleguen pueden trabajar horas ilimitadas. De pronto, en un año, en un año y medio puede cambiar, pero en este momento la regla todavía no se ha aplicado otra vez y pueden trabajar horas ilimitadas mientras estudian. ¿Listo? Aparte de eso, Australia es un país muy seguro. O sea, la tasa de crimen es muy baja, realmente no hay como bandas o problemas de corrupción o como todo el país siempre pasan cosas, pero no es algo de pronto a lo que estamos acostumbrados en nuestros países latinoamericanos. Es un país que fue fundado, bueno, es un país que se creó más o menos hace 200 años, 200 y pico de años. Entonces, toda la influencia multicultural que tiene es muy grande. Desde el momento en que ustedes llegan a Australia le van a compartir con personas de todo el mundo que están también como en el mismo plan de estudiar, de trabajar, de hacer mismas actividades. Entonces, es aparte de conocer otras culturas y aprender de pronto nuevas comidas, hacer amigos en otras partes, es la oportunidad de hacer networking a nivel global y eso a la final cuando uno está también preparándose para una vida laboral pues influye mucho. una calidad y el estilo de vida OSI. OSI, ¿qué significa? Es como un modismo, un slam para decir australiano. Son súper relajados. En Australia respetan mucho el estilo de vida en el sentido de que si el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a las 4 de la tarde la gente está saliendo ya, incluido el gerente principal, el CEO de la empresa a las 4, ya está abandonando la oficina. ¿Por qué? Porque valoran mucho su estilo de vida y lo respetan, tanto su tiempo familiar como su tiempo personal y su tiempo laboral. ¿Listo? Y lo que les decía, pues es un mundo entero en un solo país. Es gigante, Australia es muy, muy grande y realmente tiene muchas culturas en el mismo país. Entonces, vamos a hablar un poquito de las oportunidades de trabajo. Lo que les estaba diciendo, la tasa de desempleo es un 4%, entonces es muy baja para un país que está en crecimiento a nivel económico. Los salarios, depende de la ciudad donde ustedes bañan y obviamente depende del trabajo que tengan, pueden variar entre 20 a 23 dólares la hora. ¿Listo? Ustedes pueden hacer sus cálculos mientras yo les comento, pero pues esto a 20.33 es un estimado 1,626 dólares al mes. Que es una tasa muy buena y es un salario muy cómodo. Muy cómodo me refiero a que pueden trabajar, pueden ahorrar para su próximo curso o pueden enviar dinero de vuelta a sus países de origen si necesitan o si tienen una deuda que pagar, todo se puede hacer. Realmente hay muchas oportunidades. Y ahorita que no está la limitación laboral También le agrego a esto, José, que no nos olvidemos de que la restricción en cuanto a las horas que podemos trabajar como estudiantes internacionales no está aplicando. Entonces, estos valores están cuando podemos trabajar en medio tiempo. Entonces, nada, es un poco más lo que podemos hacer como estudiantes internacionales al momento acá con los trabajos casuales, digámoslo. Correcto, gracias Raúl. Y igual, muchas personas también optan por tener uno, dos, tres trabajos. Entonces, pues, ya depende también de la calidad de vida que ustedes quieran y el esfuerzo que quieran dar, pero al no tener una limitación de hora como decía Raúl, pues se pueden trabajar horas ilimitadas. Diferentes contratos, allá hay contratos semanales, contratos fijos, contratos flexibles y también se usa como el sistema de propinas, no tan alto como en Estados Unidos, porque si ustedes ven en Estados Unidos una hora de trabajo es mucho más barata que en Australia, pero sí hay ciertos lugares especialmente en el sector hotelero y de turismo que tienden a dar propinas a los empleados, a las personas que están trabajando. El salario es acorde al costo de vida, entonces muchas personas dicen, sí, de pronto Melbourne es caro, Sydney es caro, siendo las ciudades más grandes de Australia, pero realmente ustedes también están generando un ingreso alto, entonces se van a dar cuenta cuando estén allá que dicen, bueno, si de pronto pago un poco más por comida o por ciertas cosas, pero pues también estoy recibiendo una buena cantidad de dinero. Esto es como por encima, hay muchos beneficios allá, por ejemplo, que dependiendo de la ciudad, dentro de la ciudad el servicio de transporte es gratis o tiene ciertas zonas dentro de la ciudad que también el transporte es gratis, entonces no significa que ustedes van a tener un costo y un cargo fijo todos los días y ustedes se van a dar cuenta de eso cuando lleguen allá y también cuando les hagan el welcome session que es de lo que hablaba Raúl, les van a explicar todo eso. Otra opción ahora, ya que tocas el tema de transporte, sería buenísimo si sacan su licencia de conducir estando allá en Colombia, se les va a facilitar todo el proceso cuando quieran ya sea sacar su licencia de conducción australiana o si una vez llegado o si acá ustedes ven la posibilidad de que potencialmente pueden comprar una moto o un carro, entonces eso tal vez como que les va a facilitar el medio de transporte, los costos, entonces consejo, se me vino a la cabeza y creo que es muy valioso, licencia de conducción australiana, buenísimo. claro que sí, buenísimo y para también darles como una idea, con la licencia colombiana ustedes pueden manejar hasta un año, listo, ya después si de pronto tocas el proceso de pasarla a tener la licencia local, pero pues un año al principio es un beneficio muy bueno que tenemos. Carlos, cuéntame, cuéntame. Sí, dos preguntas allí sobre este tema de la legislación que hay para estudiar y trabajar en este momento, allí tengo diferentes versiones que me han indicado que uno sí efectivamente puede estudiar y trabajar, pero que el estudio es solamente en horario diurno y presencial, o sea que hay una limitante para que el estudio sea obligatorio y que es como como full jornada, o sea que prácticamente quedarían muy pocas horas para uno poder eventualmente ubicar un trabajo o la experiencia que ustedes tienen es cuál, esa es la primera pregunta. Y la segunda relacionado con el tema de la licencia que ustedes indican quiere decir que no necesitaríamos tramitar ningún tipo de licencia de licencia internacional, simplemente la licencia colombiana es suficiente. Bueno, Carlos, muchas gracias por las preguntas y muy buenas. A ustedes como tal cuando aplican a una visa de estudiantes es parte de la visa de estudiantes que ustedes estudien 20 horas semanales, ¿listo? Cuando ustedes, hay diferentes agencias que dicen, bueno, tiene que ser solo jornada diurna y solo pueden hacerlos a ciertas horas. Eso realmente es un mito porque depende también del colegio que les está ofreciendo. Los colegios pueden ofrecer jornada diurna, jornada nocturna. ¿Qué pasa mucho? Nosotros generalmente aconsejamos, sí, la jornada diurna. ¿Por qué? Porque los primeros trabajos que se consiguen en Australia tienden a ser en hotelería y turismo. ¿Entiendes? Entonces, claro, los estudiantes llegan y consiguen trabajos en los hoteles, en los restaurantes, en los supermercados y es generalmente durante la noche. Ahora, si tú ves de pronto que tienes la posibilidad de conseguir un trabajo durante el día estando allá, se puede hablar se puede hablar con el colegio o también le puedes preguntar a tu consejero estudiantil para que de pronto hagan el cambio de jornada diurna a jornada nocturna. ¿Sabes? Y ahí tú ya podrías, digamos, trabajar durante el día y estudiar durante la noche. Chicos, ahí agrego yo cita, José, si me permites. Claro que sí. A mí me gusta siempre hablar desde la experiencia, de mi propia experiencia, ¿no? Que siento que es más verídico. Por ejemplo, mira, Carlos, que yo llegué y uno de los primeros trabajos, lo que dice Ramón es verdad, sí era en la noche, pero luego también conseguí un trabajo en un café. El horario de ese trabajo era, y eso fue cuando recién llegué, el horario de ese trabajo era a 7 de la mañana a 3.30, 3, 3.30 máximo. Y luego, tenía la clase a las 4 y media, si no estoy mal, 4 y media, sí. Entonces, si ves, y lo que yo hice fue sencillamente lo que acaba de mencionar, José. Haces el cambio allá internamente con el colegio, ellos no tienen ningún problema, te dicen, ah, bueno, quieres pasarte la noche, no hay ningún problema. Entonces, sencillo. No sé si tú quieres responderle la licencia, José, yo creo que tienes más idea. Sí, Raúl, hasta en este momento, la licencia colombiana, no tienes que hacer la traducción, o sea, pasas acá como la licencia internacional, con la tuya normal, colombiana, la puedes traducir, ¿sí? Y tener como el papel de, pues, de la traducción como tal con tu licencia, si en caso que te la tienen, pero la puedes usar por un año, no hay necesidad de sacar la licencia internacional. Por el primer año que tengas de estudio, Carlos, o que estés en el país, no de estudio, pero que estés en el país. Excelente, vale, gracias. Listo. Luis, de pronto tienes el micrófono abierto, ¿quieres una pregunta o algo? No, parece que pronto lo va abierto. Listo, entonces, continuemos con la presentación. Lo que les comentaba antes, Australia es un país súper seguro, multicultural y en crecimiento, más de 140 culturas conviven en Australia y en el énfasis lleva más de 18 años consecutivos, creciendo. Lo que les hablaba del estilo de vida es muy cierto, o sea, basado en el World Most Livable Cities de Economist que fue en el 2021, Perth, que es una de las ciudades que queda en el oeste de Australia, está en la sexta posición, Melbourne en la novena y Brisbane en la décima. Si no estoy mal, Adelaide está en la cuarta. Que es otra ciudad también que está en Australia. Entonces, lo que les decía, realmente el estilo de vida es muy, muy importante para ellos y mantienen como un balance entre su trabajo y su estilo de vida y sus hobbies. Lo que les decía, el estilo de vida, o sea, adoptan lo que se llama un estilo de vida tranquilo, no tienen preocupaciones, mayor parte de su vida está dedicada a ellos mismos o a sus familiares, poco estés, ritmos sostenibles y más tiempo en día. A nivel de naturaleza, como tal, Australia es muy, muy, muy grande y pues, eso es como un fan fact, pero tiene, cubre el área igual de toda Europa, con más de 500 parques nacionales y 2.700 reservas protegidas. De pronto, ustedes han oído de la gran barrera de coral que queda en Australia. hay mucha fauna, muchas zonas naturales y Australia como tal se ha adaptado a explotar ese, pues, ese gran turismo que tienen. Entonces, se van a dar cuenta cuando ustedes viajen en Australia, por ejemplo, van a pasar por, la mayoría de sitios o las playas tienen como asadores o barbecues que uno los puede usar, tienen duchas, entonces, está adaptada para que, como tal, en Australia, viajar, para conocer, para conocer, yo les agrego ahí un poco en cuanto a temas de naturaleza, si ustedes están de verdad como en la onda de que les gusta salir y explorar, hacer que ir a cascadas, todo eso se puede disfrutar acá, cada territorio tiene como su encanto, por decirlo así, en cuestiones de playas, hay playas muy bonitas en ciertos, ya sean pueblos o ciudades, la cultura del surf es súper grande acá en Australia, el estado de Queensland tiene mucha vegetación que es totalmente o muy diferente a la que puedes encontrar, no sé, en el sur de Australia, South Australia o en Victoria, entonces, es, y no se parece, personalmente, pienso que no se parece nada como lo que haya visto yo en Colombia, entonces, es una experiencia chévere, como la interacción que uno tiene acá con la naturaleza, desde insectos hasta los mamíferos, hasta los marsupiales, entonces, nada. super, muchas gracias Robert, listo, entonces, en las ciudades que escoger, nosotros, lo que les decía, hay muchas ciudades en Australia, pero estas son las principales donde uno, tenemos presencia física y dos, donde tenemos la gran mayoría de estudiantes que van a las ciudades, estamos, tienen Sydney, está Melbourne, está Brisbane, está Gold Coast y está Perth, también está Adelaide, que últimamente se ha vuelto muy popular porque Adelaide como tal, tiene una, está catalogada como regional y da más facilidad a los estudiantes en un futuro para hacer su proceso de residencia. Aquí sí quiero dejar algo muy claro que me ha pasado ahorita en Colombia y lo he escuchado mucho a nivel de Adelaide y es que muchas personas les están aconsejando irse a Adelaide para empezar su proceso o les dicen, bueno, les va a quedar mucho más fácil sacar su residencia, pero hay que tener mucho cuidado porque Adelaide como tal, es una ciudad muy pequeña, la verdad, los trabajos son más limitados por un lado y segundo, para que ustedes puedan aplicar un proceso de residencia va a tomar un tiempo, eso no va a pasar de la noche a la mañana y realmente puede durar hasta dos años, ustedes tienen que estar estudiando dos años en el país en algún curso educacional para que puedan aplicar a su residencia. Entonces, pues se los digo como un consejo, tengan mucho cuidado cuando les están aconsejando Adelaide porque pues estamos viendo eso y realmente estas otras ciudades ofrecen muchas más posibilidades a nivel laboral y de educación que pues Adelaide. Ahora, si ustedes de verdad deciden irse a Adelaide, no hay ningún problema, tenemos también otras ciudades que ustedes dicen, José, me gustó esta ciudad, quiero ir con ellas, no hay ningún problema, siempre los vamos a asesorar para la ciudad que ustedes escogen. Entonces, como unos fan facts de cine, vamos a hablar de las cinco ciudades principales, cine es una ciudad súper multicultural, cine es la capital económica de Australia porque la capital, bueno, la capital como tal de Australia es Canberra, donde está toda la parte jurídica y política de Australia, el clima es más o menos templado en invierno y en verano. Hay una cosa que si tiene signos en una metropolita tan grande es que como es de las ciudades más grandes, el nivel, el costo de vida es un poco más caro y digamos, a comparación de las otras ciudades, pues una habitación sí puede ser más cara, les puede ser entre 200 a la semana y 300 por un cuarto individual. ¿Listo? Se puede conseguir trabajo también en cualquier época, como en cualquier ciudad de Australia y es una ciudad libre y pues llena de vida, o sea, tiene, todas las ciudades tienen obviamente muchas cosas, pero cine tiene muy buenos restaurantes catalogados a nivel mundial, tiene muchas, muchas corporaciones financieras, económicas, entonces, si hay una persona que de pronto le gusta ese estilo de vida, está acostumbrado como una ciudad más grande, cine podría ser el lugar donde puedan llegar. Cerca a Sidney también está, pues obviamente está como el famoso zoológico de Sidney, donde, si ustedes recuerdan, el cazador de cocodrilos era como el símbolo de ese zoológico, está la playa Bondi, que queda al lado de Sidney donde practican mucho surf y obviamente pues hacer una, la capital económica tiene mucho acceso a nivel aéreo también, entonces, pues nunca van a tener problemas y generalmente los vuelos internacionales hacen parada en Sidney. No sé si Raúl si quieres agregar un poco más sobre Sidney o... Bueno, lo principal de Sidney cuando yo he tenido la oportunidad de visitarla es las playas, tienen playas en, o sea, en todo lugar y es precisamente la geografía que tiene, tiene como cuerpos de agua entrando por todo lado, entonces la oferta de playas es infinita, ¿sí? O sea, cada día puede ser una diferente, entonces, si les gusta ir a la playa, si están en la, en la vibra de, de estar como la jita, ejercicio, hacer surfing o nadar o hacer careteo, Sidney puede ser una buena opción, es verdad que tiene, es una ciudad muy cosmopolita, tiene muchas ofertas como de trabajos hasta el barrio The Rocks que es ahí como el centro turístico y como empresarial también y como lleno de cafés es muy bonito y eso podría decir de Sidney listo yo te dejo la palabra en tu ciudad natal que es Melbourne bueno entonces estamos aquí en Melbourne no tienen que ver una foto les muestro básicamente el CBD el CBD es el centro de negocios prácticamente entonces es el centro de la ciudad Melbourne como pueden ver estoy enchaquetado estamos en invierno entonces si por ejemplo ustedes son de una ciudad como Bogotá esto se les va se van a climatizar mucho más fácil tal vez es una ciudad que es también muy cosmopolita y si Sidney es la capital de la economía la capital económica de Australia Melbourne es la capital cultural entonces es reconocido no Melbourne pero Victoria el estado de Victoria es reconocido como el estado de la educación entonces es catalogada como una ciudad que está llena diversa multiculturalmente y llena de como de escenario cultural ¿sí? entonces estaba el NGV una galería grandísima tiene acceso gratuito a muchas exhibiciones hay muchas universidades hay puestas en escenas de museos eventos todo el tiempo entonces si bien por ejemplo estamos en invierno entonces dices tú uff está frío no creo como que sea tan divertido estar en en esta situación igual la oferta de eventos va a ser masiva entonces como que tienes unas cosas por otras ¿qué más puedo rescatar de Melbourne? la oferta de trabajo es muy grande recién llegas ¿por qué? como decía José inicialmente creo que todos llegamos y lo primero que necesitamos es como que producir o sea tener un acceso a algo de dinero ¿no? entonces esos primeros trabajos van a ser trabajos casuales en hotelería y turismo entonces debido a que la cultura de restaurantes y de cafés especialmente la cultura cafetera es bastante sólida aquí en la ciudad de Melbourne entonces va a ser fácil para ustedes como conseguir un trabajo un primer trabajo casual que les dé un ingreso inmediatamente he visto casos no sé si ustedes siguen como la comunidad latina colombiana en Facebook en redes sociales la gente está diciendo como sencillamente hey apenas lleguen envíenme un mensaje que estamos buscando están buscando trabajadores en tal área en tal lugar en este trabajo para hacer esta posición y lo mismo por el otro lado gente que ya quiere venir y sencillamente publican hey quiero llego tal fecha vamos quiero conseguir trabajo entonces la gente te dice como que ah sí súper bien mira escríbeme cuando llegues a Melbourne y aquí como que podemos hablar entonces oferta laboral buenísima porque Melbourne y Sydney son las dos ciudades principales tienen la misma la misma el mismo número de habitantes no estoy seguro si el área como en terreno sea del mismo pero es igual de grande que Sydney y pues además como que la cuestión de naturaleza lo que ofrece el estado de Victoria es también muy rico además de que tiene la isla de Tasmania también aquí justo al sur pues nada eso básicamente les puedo contar de esta ciudad llevo viviendo acá tres años pues es muy 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 acogedora diría yo a pesar de su de su clima frío en invierno pero es muy acogedora no quiere decir que sea así todo el año porque también tenemos obviamente verano algo a rescatar también es el sistema de transporte las vías de ciclorrutas tienen un sistema de ciclorrutas que es muy sólido al momento pero constantemente lo están como adaptando y como mejorando siempre hay como proyectos para expandir esas ciclorrutas y el sistema de transporte público es muy bueno como les dije la primera ciudad en Australia contiene estación de trenes hay tram hay ciclorrutas y hay trenes entonces el tram es el tranvía el tranvía dentro de la ciudad no es es gratuito no se tienen que pagar lo cual también es un plus si ustedes recién llegan y van a vivir en el centro de la ciudad pues bueno es una platica de que se está ahorrando uno vale si quieres continúas tu José bueno yo creo que la descripción estuvo súper detallada muchas gracias bueno pasamos a Brisbane como tal Brisbane es una ciudad que está en pleno crecimiento tiene un ambiente más tranquilo y más familiar pero también está rodeado de muchas muchas playas y de muchas pues partes naturales muy muy lindas el tamaño de la ciudad como tal no es tan grande entonces pues las distancias de recorrer son más pequeñas entonces tú puedes literal en una cicla viajar durante moverse durante la ciudad generalmente las escuelas y el trabajo quedan cerca entonces pues a nivel de transporte no es tan costoso y al igual de vivienda tampoco es tan costoso se encuentra más o menos a una hora de las increíbles playas de Golcos que es donde las playas son gigantes y hay también mucho mucho sur que pasa allá y también queda cerca a las otras ciudades queda cerca a Sydney entonces ustedes pueden viajar en carro a Sydney no tienen que realmente coger un avión para viajar en esas distancias tienen santuarios naturales como en todas las ciudades de Australia ustedes pueden ver koalas van a poder ver canguros muy cerca obviamente y no necesariamente tienen que estar en el zoológico pueden verlos a una hora por fuera de la ciudad o cosas así y realmente para una persona que está empezando en Australia y que pronto no quiere tener como esa vía cosmopolita o que no está acostumbrado como una ciudad tan grande Brisbane es una muy buena opción listo hay muchas escuelas que están abriendo allá también y el clima lo hace muy favorable porque si es tiene un clima más cálido que por ejemplo en el mundo siempre listo seguimos con Gold Coast Gold Coast es conocido como el Miami de Australia como ustedes de pronto pueden ver en la foto es súper súper impactante cuando no ha llegado ya porque está la playa que es súper bueno súper linda además que son muy bien tenidas con todos los rascacielos y los edificios al lado de la playa entonces si ya tiene como esa semejanza Miami cuenta con una población de 500 mil personas practican mucho surf acá el clima es muy muy cálido solo tiene como dos estaciones que es una seca y húmeda pero en las dos estaciones el clima es muy 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 cálido realmente es una ciudad y como lo decía parecía Miami por el sentido que también aparte de sus infraestructuras se parecen es su nivel de nightlife de discotecas es como una ciudad de mucha fiesta por decirlo así entonces es muchas personas van allá a pasar como su spring break que es como su descanso de verano muchas posibilidades de trabajo por eso mismo porque traen un turismo muy grande tiene un mercado laboral más estacional en el sentido de que obviamente en la estación donde está haciendo más calor pues más oportunidades de empleo se van a generar y a comparación de las otras ciudades los precios son más económicos para que ustedes puedan encontrar una habitación en 170 o una habitación para compartir para en 140 150 dólares semanales Raúl tú de pronto tienes algún otro otro pack de Gold Coast o bueno Gold Coast yo la he visitado también cuando he tenido la oportunidad de verla cuando he tenido la oportunidad de verla es verdad tiene como playas súper bonitas y la vida como nocturna se siente como no sé si ustedes vieron esos programas viejos de Jersey Shore que literal era como de la discoteca o sea en verano es una es un un must to do o sea tienen que ir a visitarla si tienen la oportunidad está buenísimo ir lleno de es muy turística y es como ir a tener unas vacaciones y está la otra cara que es como bueno si quieres ir a vivir allá tengo personas que están viviendo allá Gold Coast está ahí al lado de Colongata Colongata es como una ciudad que extrañamente es parte del otro estado de New South Wales pero y Gold Coast está en Queensland ¿sí? entonces es extraño porque están plantas o sea las divide literalmente una línea imaginaria dentro de la misma ciudad entonces tú como que literalmente tú estás el borde caminando entonces por ejemplo tengo amigos que viven ya sea en la parte de Gold Coast como tal o viven en Colongata Colongata entonces tienen los dos lados un Colongata va a ser como un ambiente mucho más familiar o tal vez una casa para compartir una habitación y hasta el otro lado que es como como tal Gold Coast donde puedes rentar un piso en estos edificios grandes vivir como en el centro como tal de la ciudad que es donde también está la mayoría de los colegios entonces tiene lo chévere es eso tiene dos ciudades diferentes playas super bonitas y tiene esos dos ambientes como que ese ambiente como de suburbio de barrio pero también tiene como que los edificios grandes en un sitio como llamémoslo relativamente pequeño buenísimo buenísimo Raúl listo y para terminar la última ciudad que es Perth por ejemplo por experiencia propia yo viví en Perth la mayor pues el mayor tiempo que estuve en Australia pero esto es una ciudad que queda en el oeste si ustedes ven aquí en el mapa la mayoría de las ciudades quedan como en esta parte este de Australia y Perth sí queda es la más alejada de todas las ciudades en Australia es una ciudad pequeña como tal pero que igual cuenta con todo lo que uno necesita en una ciudad supermercados buenos restaurantes discotecas lo que lo hace tan atractivo Perth es que como es tan alejado de las otras ciudades tiene mucho espacio natural y las playas de Perth son increíbles o sea las playas de Perth son muy muy lindas uno puede viajar a muchas partes aquí en el sur de la parte oeste hay una ciudad que se llama un pueblo que se llama Margaret River y ahí es donde hacen una de las paradas de la competencia mundial de surf entonces hay muchas cosas por hacer en Perth uno de los mayores beneficios de vivir en Perth y lo digo obviamente por experiencia propia es que los salarios tienden a ser un poco más altos que en las otras ciudades entonces digamos si a uno le pagan 20 dólares 21 dólares por ser mesero en Melbourne o en Sydney pues en Perth lo pueden pagar a 22 23 dólares porque la economía lo puede sostener y porque es una economía muy fuerte en la parte oeste de Australia es donde está la mayoría de empresas de gas y petróleo y mineras entonces Perth como tal tiene una influencia muy grande y tiene una demanda muy alta para profesiones como electricistas técnicos ingenieros petroleros ingenieros civiles ingenieros industriales todas las personas que de pronto están relacionadas con ese sector de gas y petróleo y minería esta es la ciudad que yo más recomendaría porque los trabajos son muy buenos y tienen como un es un acrónimo que se llama TIFO que se llama Flying Flyout y es estos trabajos que literal viajan desde Perth a donde están las plataformas de ultramar o los campos petroleros o las bases petroleras y pues les pagan muy bien estamos hablando que una persona puede ganarse en esa área minera y gasífera puede ganarse 120, 130, 140 mil dólares anuales entonces es una economía que es muy muy fuerte incluso ahorita cuando pasó pues toda la situación del COVID-19 en la pandemia que entre Australia cerraron fronteras para proteger Western Australia nunca tuvo como casos mayores de COVID-19 y siguieron operando normalmente porque ellos cerraron fronteras y pues obviamente sostienen mucho la economía de Australia por lo que les decía el sector minero y gasífero es una ciudad menos conocida y con menos hispanohablantes también entonces eso es un punto también clave depende de cada persona o sea yo les digo a mis estudiantes vayan y su objetivo tiene que ser estudiar inglés o hacer su curso normal pero pues tienen que socializar con otras personas extranjeras para que su inglés también mejore es una ciudad que tiene latinos si no lo voy a negar pero pues tiene menos entonces hay más posibilidad de haber interactuar con pues con gente local o con gente de otros de otros países sin decir que en las otras ciudades no se puede hacer el alojamiento también es más barato curiosamente es más barato que en Melbourne en Sydney ustedes pueden encontrar una habitación por 150 170 dólares la semana y también tienen un sistema de transporte muy parecido al Transmilenio pues obviamente mejor que el Transmilenio a nivel de de que de instalaciones y seguridad y eso que es totalmente gratis durante dentro de la ciudad estos servicios como tal aplican en la mayoría de ciudades dentro de la ciudad van a ver cuando ustedes lleguen allá que es un acrónimo que se llama FZT que se llama FTC Pre-Transit Zone y es que dentro del CBD que es como el centro de la ciudad ustedes pueden viajar gratis utilizar el sistema de transporte público gratis por ejemplo para complementar un poco hay muchos deportes hay mucha influencia de deportes acuáticos por eso por la facilidad que tienen con los mares entonces es muy común que ustedes vayan a fiestas de botes muy seguido durante el verano el verano dura casi 4 meses 5 meses hacen deportes como kitesurfing como windsurfing mucho buceo también entonces es una ciudad que les permite hacer eso a nivel acuático y pues los hobbies también son muy grandes en la ciudad de Pepe no sé si de pronto aquí alguien quiere tengo una pregunta sobre las ciudades o quiera saber alguna información sobre ellas ¿no? si no quieren como decirlo en el micrófono pueden escribirnos las preguntitas yo voy a estarlas leyendo yo he estado pendiente como del chat por si tienen preguntas chicos listo perfecto Luis dice hola si tengo preguntas al final te pregunto y Freddy Ávila buen día para las personas que no tienen inglés que se recomiendan para empezar gracias buenísimo Freddy realmente cualquier ciudad o sea muchas personas se asustan y nos dicen como bueno yo tengo un nivel de inglés básico tirando a no entiendo nada en Australia esa es la idea que ustedes vayan a estudiar con un curso de inglés y que puedan empezar de un nivel cero hasta que por lo menos digamos hay un estimado que en 6 meses 7 meses ustedes puedan pasar de un nivel muy básico o nivel cero a poder entablar una conversación y llegar a un nivel B1 B2 intermedio que ya es poder hablar ya es entender las conversaciones ya es poder escribir en inglés lo ideal es que sigan avanzando obviamente y pues puedan certificar su inglés con un examen después pero realmente en cualquier ciudad puedes ir Freddy no hay ningún problema y en cualquier ciudad se te va a brindar el apoyo y vas a poder hablar inglés aprender inglés también recomiendo a veces personalmente a mis estudiantes o a las personas que estoy asesorando es como si ya tiene la mira en Australia ya estás en el proceso está muy motivado no está más hacer su propio estudio desde que uno está en Colombia empezar como con su preparación de empezar a estudiar un poco de gramática empezar a ver escuchar musiquita en inglés ver como entretenimiento en inglés que las series entonces entre más familiaridad empiecen a tener desde antes pues bueno eso son cositas que suman no van a restar al contrario suman entonces también doy ese consejito correcto súper bien Carlos perdón tú tienes una pregunta cuéntanos si José una pregunta respecto al tema de viajar con la familia de temas de niños en edad escolar de las ciudades que hemos visto lo que te entiende es que como una ciudad más amable para los chicos sería de pronto Perth o da igual puede ser Perth puede ser Brisbane si una ciudad como más pequeña que tenga un ambiente más familiar claro Carlos si y de pronto y de pronto que que desde el punto de vista que me ocupa pues en el caso personal quiero viajar con la familia los chicos míos tienen más o menos de 8 a 11 años entonces si me interesa como una ciudad pues multicultural que efectivamente pues ellos llegan y pues no se presenten como tantos temas de 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 burla y de y de saboteo ahí porque llegó el pelado nuevo y todo este cuento sino muy multiculturales entonces de pronto si me interesa mucho conocer la experiencia que han tenido al respecto si no te entiendo te entiendo 100% y eso y eso pasa mucho cuando las personas quieren migrar con pues con sus familiares lo curioso de la situación es que realmente se preocupan más los papás que los hijos y uno se aterra la verdad de la adaptabilidad que tienen los niños en la cultura realmente en el colegio y pues conozco muchas familias que también lo hicieron desde el colegio como que los involucran tanto a nivel deportivo y a nivel de salidas que eso es cuestión de meses en que ya se adaptan pues en el inglés más rápido que cualquiera y pues no está como esa cultura del bullying tan marcada como en otros como otros porque eso es preocupante para los papás y yo totalmente entiendo eso pero claro entre una la cultura entre sea más o sea la ciudad entre más pequeña que sea en el sentido que es más familiar pues más va a tener esos valores familiares de los cuales tú hablas creo que Sebas también pero en conclusión te entiendo que todas las ciudades pueden ser pero eventualmente Beard y Perdi Prisbane serían más yo recomendaría yo recomendaría Perth o Brisbane como en un ambiente más familiar si estás buscando un ambiente más familiar y más tranquilo lo recomendaría no sé si Raúl de pronto está de acuerdo conmigo que él está en este momento a nuestra bueno yo Perth parece pareciera una buena opción también te recomendaría Carlos pensar en Adelaide y Goldbergs te decía porque yo sé que Culungato tiene ese ambiente como familiar es un sitio pequeño y pues está cerca Brisbane y Sydney listo gracias vale creo que Sebas Ramírez dice yo tengo una pregunta yo soy entrenador deportivo y deportista ¿qué tanto se mueve esto en Australia? mucho Sebas mucho la verdad hay muchas oportunidades y ya la cultura como fit y entrenamiento es muy muy grande es muy grande yo la verdad los australianos dedican mucho tiempo a eso y o sea realmente si tú tienes como una trazada el continuar tu proceso de educación allá puedes digamos hacer un curso técnico allá de educación física o de entrenamientos o de coaching o cualquier cosa fitness y eso te puede ayudar te puede ayudar y hay muchos trabajos hay mucha oferta laboral en esa área Freddy nos dice gracias después de mi primer visa aprobada ¿qué curso o estudios recomiendan para renovarla y con cuánto tiempo se debe realizar este proceso? pues Freddy cuando tú llegas allá y completas tu curso tú mismo vas a hacer como un análisis de tu nivel si tú ves de pronto que necesitas más inglés lo que te digo ustedes se pueden acercar a la oficina hablan con Raúl hablan con cualquiera de nuestros consejeros estudiantiles y les dicen quiero renovar mi visa por otros 6 meses o por otros 9 meses si de pronto el inglés de ustedes ya ha avanzado y quieren hacer como un paso a un curso técnico claro puedes hacer un curso técnico que hay miles y miles de opciones por donde escoger entonces igual te acercas a la oficina nosotros te podemos ayudar y asesorar como dependiendo de lo que tú buscas usualmente ahí para agregarle un poco a tu pregunta Freddy es lo ideal sería como que es bueno si ya tienes un curso escogido si ya lo vas a hacer si ya estás en Australia que empieces a mirar como que cuáles son esas ofertas de cursos técnicos que están alineadas a tu perfil profesional esto porque para que al momento de aplicar a tu extensión o tu nueva visa digamos que el departamento de inmigración encuentre lógica como en tu carrera profesional si como que de una u otra forma estás progresando profesionalmente entonces eso es como un punto a tener ahí en cuenta Michelle Sebas Ramírez nos vuelve a preguntar acerca de becas becas deportivas las instituciones si hablamos de cursos técnicos o en este caso para tema de deportes deben ser cursos técnicos las instituciones acorde a la nacionalidad del estudiante ellos ofrecen ya unas becas unos descuentos de el 15 o a veces hasta el 30% dependiendo de la institución pero becas como tal no creería yo que debido a que la mayoría de estas instituciones son privadas no obstante no está además Sebas que tal vez ha hecho es una googleada como que institución de universidad puede darte alguna beca algún tipo de beca como que con un porcentaje más alto no obstante para llegar a aplicar hay que tener un nivel de inglés y evidentemente te van a pedir como que esté certificado por ejemplo así que tengas un examen IELTS o un examen Cambridge entonces en general para cualquier pregunta que vayan a hacer chicos las posibilidades son infinitas de que no se muestran sin embargo entre más inglés tenga la persona o el profesional a mejores oportunidades puede tener entonces es como que tenerlo claro ahí buenísimo gracias Raúl Michelle nos pregunta para conseguir un trabajo profesional hay que homologar los estudios de Colombia no necesariamente hay que homologarlo para conseguir un trabajo profesional pero si es en tu área en la que vas a ejercer allá Michelle realmente si tienes que homologarlo y nos tocaría buscar como la institución que homologa tu carrera por ejemplo es un ejemplo si tú eres ingeniero te toca hablar con la asociación de ingenieros de Australia ellos piden ciertos requisitos entonces de pronto mostrar toda tu experiencia laboral los certificados que has hecho y de pronto te piden hacer tres ensayos para que puedan certificarte con tu carrera y la homologuen allá entonces eso ya sería como un caso muy específico Michelle y nos tocaría como entrar a revisar dependiendo que tú eres geóloga en revisar qué institución es la que homologa pues los geólogos allá en Australia y mirar cuáles son los requerimientos que permiten ahora antes de continuar obviamente respondiendo si quiero ser muy claro y lo que decía Raúl es muy cierto cuando ustedes se vayan allá tienen que enfocarse en su inglés que es lo primero sin el inglés ustedes no van a poder seguir avanzando a nivel profesional y cuando yo digo enfocarse en el inglés es no solamente aprenderlo pero realmente si ustedes quieren entrar a hacer un curso técnico o entrar a la universidad o hacer una maestría tienen que certificarlo como decía Raúl con un examen ya sea un IELTS ya sea un Cambridge ya sea un TOEFL cualquier examen que sea permitido o que sea aceptado en la universidad y que igual nosotros les podemos ayudar o sea ustedes pueden estar estudiando inglés seis meses y después quieren dicen bueno estoy preparado ya sé en todo que tengo un nivel alto voy a prepararme para el IELTS también les ayudamos dentro de las mismas instituciones pueden especificar o sea pueden como irse a aprender la preparación del examen entonces ustedes entran a hacer un inglés general pero después dicen bueno quiero dedicarme tres meses a estudiar para presentar el examen IELTS o para presentar el examen Cambridge porque ese es el examen que les van a pedir como estudiantes internacionales para entrar a hacer su curso B y continuar con su desarrollo profesional entonces eso sí lo quiero dejar muy claro que tienen que tener la idea muy muy pues muy clara valga la redundancia de que tienen que aprender su inglés bien y tienen que certificarlo ¿listo? Freddy dice vale gracias yo soy contador para temas laborales Freddy la contaduría es yo creo que las carreras que siempre ha estado como en la lista de la demanda en Australia para migrar tú digamos puedes hacer un curso técnico en contaduría y avanzar y después eso te puede ayudar para la residencia los contadores son muy muy bien recibidos y hay mucha oferta laboral para contadores en Australia Laura Laura nos comenta normalmente qué nivel es el que exigen en esos exámenes de inglés Laura depende pero si no estoy mal y de pronto Raúl me corrige necesitan que tengas un puntaje de IELTS por ejemplo IELTS o equivalente a eso de un 5.5 ¿vale? y para ¿para qué para universidades? el objetivo es educación ya sea un curso técnico o una universidad necesitas 5.5 en cada banda si ya son temas como de por ejemplo homologación de título o más adelante de migratorios si es un poco más alto puede llegar a ser como de 6.5 o 7 dependiendo del caso correcto y también dependiendo de la profesión que tenga por ejemplo profesiones como medicina creo que si piden como un 7.5 entonces es como un estimado para que lo tengan claro igual cuando nosotros ustedes quieran recibir la asesoría nos sentamos a ver en detalle qué es lo que ustedes quieren y qué pronto en un futuro quieren aplicar en su carrera técnica y yo les voy a poder decir necesitan este nivel ¿listo? entonces bueno continuando con la presentación el trabajo lo que les decía GoStar y nosotros como tal les podemos ayudar les damos las herramientas para que ustedes puedan encontrar un trabajo tenemos un Job Club GoStudy que es como un networking de las personas de GoStudy donde se ayudan a decir bueno tenemos oportunidades de trabajo en tal lado por favor díganle a los estudiantes que tenemos vacantes en otros lados entonces siempre hay como un networking entre los estudiantes de GoStudy la solicitud del Tax File Number el Tax File Number ¿qué es? es un número tributario que eso también les ayuda por ejemplo a Raúl en el caso de que hagan como la sesión inicial con el email o la persona en cualquier país en cualquier ciudad les va a ayudar a sacar este número este es el número que ustedes sí o sí lo necesitan para empezar a trabajar entonces este igual el número no es complicado no tiene tampoco mayor ciencia pero pues sí lo necesitan para empezar a trabajar como les decía Raúl les vamos a ayudar con su hoja de vida dependiendo del trabajo que quieran aplicar porque cambia un poco si es hotelería de turismo o babysitting otras labores sí algo que les quería decir como en cuanto a trámites ahora que José tú estabas mencionando lo del TFN chicos y esto a partir después de la de la pandemia 100% todas las cosas se pueden hacer online o sea es increíble o sea no te tienes que mover de tu cama para hacer los trámites de algo o sea todo online envías documentos online aplicas a tu TFN cuenta bancaria tarjeta de crédito lo que quieras todo se puede hacer online o sea es increíble la facilidad que que había y que hay ahora más después de la pandemia entonces como para que lo tengan claro eso es súper cool ahora porque puede hacer uno como que tres trámites cuatro trámites desde el mismo lugar el mismo día correcto entonces se ha facilitado mucho el proceso de resto ya lo hemos tocado un poco la solicitud de certificados profesionales si ustedes digamos trabajan en el área de construcción necesitan algo que se llama un white card que también no tampoco tiene mayor ciencia pero si toca hacer como un curso para sacarla si ustedes van a manejar alcohol necesitan de pronto un certificado que es un responsible service of alcohol que también les colaboramos como les damos las ayudas como para dónde aplicar y cómo hacerlo hacemos consultas de grupos y personalizadas les damos consejos de cómo de pronto ir a una entrevista de trabajo ustedes se van a dar cuenta que es muy diferente digamos en cómo aplicar un trabajo allá que estando en Colombia realmente allá es mucho de un face to face de ir al lugar ir a un restaurante decir puedo hablar con el gerente sí y decir darle la hoja de vida y decirle mira estoy preparado para trabajar tengo cierta experiencia no se les agarra raro que el mismo día los llamen y les digan bueno vengan para hacer un trial una prueba a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde entonces es como esos tips que localmente se conocen pero uno como internacional no sabe todo eso les vamos a ayudar en su proceso esto es como una descripción más o menos de los de los de los trabajos más comunes mesero o camarero son los trabajos más fáciles de encontrar puede variar un sueldo entre 18 a 25 dólares dependiendo obviamente si es un hotel si es un restaurante si es comida a la carta si ustedes tienen de pronto experiencia previa entonces todo eso juega cuando vayan a aplicar al trabajo y los salarios que les van a dar generalmente independientemente de que contrato tengan ustedes allá a menos de que sean un de tiempo completo los festivos los pagan dobles es un trabajo lo que les decía al principio que las personas que no tienen muy inglés pues son los trabajos más comunes que tienen y hay muchos hay muchas oportunidades porque obviamente necesitan meseros para todo para eventos deportivos para restaurantes para hoteles para cafés para todo entonces realmente es una oportunidad buena y es un trabajo muy común que todo el mundo pues yo también lo hice cuando estuve allá y me imagino que Raúl también en algún momento fue camarero sí claro y quiero rescatar de nuevo lo que José venía diciendo es como que es el momento de venir ahora porque de primera mano yo estando acá les digo que cualquier industria en este preciso momento están en necesidad de recurso humano no hay suficiente gente para trabajar en cualquier trabajo entonces como que inclusive trabajos profesionales o trabajos de oficina trabajos casuales prefieren agarrar a alguien que tenga la actitud y entrenarlo porque no hay no hay con quien trabajar no hay quien haga no hay quien supla la demanda de roles correcto 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 listo cuál es el siguiente trabajo en retail este requiere de pronto un poquito más de inglés de un nivel de inglés un poquito más alto porque obviamente van a estar en comunicación con los clientes y las personas que quieran de pronto entrar a tiendas de ropa o comercios donde tengan que vender un producto el sueldo por hora es un poco más alto porque pues obviamente ya tiene que tener un nivel pues de inglés un poquito más alto entonces pues por eso pagan mejor igual si trabajan los festivos el sueldo se duplica este no necesita ningún certificado para trabajar como digamos ser un bartender que si necesita lo que les decía un certificado para manejar alcohol y los horarios de trabajo habitualmente son de 9 am a 6 pm que es como el horario normal de oficina o cuando abre un centro comercial o es el horario que se adapta como a ese modelo de retail ¿listo? otra opción y esto sirve también para niñas y para niños realmente he visto babysitters de los dos sexos entonces muchas familias y eso también pasa muchas familias que son digamos latinas como también locales pues necesitan ese servicio y una de las cosas muy buenas pues muy buenas al trabajar en babysitter es que el gobierno como tal subsidia a las parejas cuando tienen hijos entonces es muy común que una pareja obviamente de ustedes los que tienen hijos yo no tengo pero los que tienen hijos saben que tener una niñera o alguien que le ayude con sus hijos es fundamental en los primeros años el gobierno australiano pues entiende eso y les da un subsidio entonces muchos tienen babysitters que les ayuden si hay que sacar un permiso que es como una certificación que se llama Working with Children y les hacen como una investigación de su pasado de su antecedente judicial pero realmente es una licencia fácil de sacar y también los salarios son mucho mejor y tienden también a pues en ciertas familias ayudarles también con comida les dan comida cuando están trabajando con los niños entonces pues es un trabajo muy bueno diría yo si lo pueden aplicar y lo que les dije como tienen esos subsidios tienden a contratar muchos muchos niñeros y niñas si esto esto para resaltar lo que dices José de que puede ser tanto para hombres como para mujeres porque porque sencillamente estar al cuidado de niños también puede puede haber trabajos en centros de cuidado si en centros de cuidado también hay hombres que necesitan como que o sea que trabajan ahí y puedan ayudar con el cuidado de los niños porque no es solo el estar al cuidado del niño sino es una es una tarea que requiere un proceso educativo entonces digamos alguien tiene un perfil donde ha sido profesor donde ha enseñado no sé matemáticas no sé si soy yo pero no te escucho más Raúl si se cortó se fue cierto si Raúl no te escuchamos ahorita nos cuento cuando vuelvas bueno entonces continuando de pronto con las labores está la labor también de chef súper reconocida súper buscada y súper demandada allá en Australia está en la lista de las ocupaciones lo que es cuando nosotros hablamos de la lista es una lista que tiene el país de Australia que se llama Skill Migration y es de las listas que en este momento el país necesita trabajadores y que les facilita también como digamos una oportunidad de residencia chef es una de ellas contadoría también es otra como les he explicado ahorita dentro de muchas y pues obviamente tienen muchas oportunidades laborales los chefs tienen muchas oportunidades laborales y ustedes saben que pues el trabajo de un chef también siendo más manual pues es más demandante entonces pues los salarios tienden a ser entre 25 a 35 dólares hay mucha formación hay mucha influencia cultural y gastronómica entonces pues es un muy buen trabajo allá aparte cuando ustedes hacen cursos de cocina allá les enseñan también como esa parte administrativa para que después en un futuro generalmente los mismos chefs hacen sus propios menús hacen organizan todas las cosas de inventario de compras hacen las relaciones con los proveedores entonces es una carrera muy completa en Australia listo vamos a pasar a la parte de los estudios súper sencillo tres grupos de estudios en los que ustedes pueden aplicar en Australia el primero es el Helicos que es estudiar inglés y dentro de esa categoría pueden estudiar inglés lo que les decían pueden estudiar para practicar para prepararse para su examen IELTS para su Cambridge digamos un inglés más académico para personas que pronto quieren hacer maestrías o PhD o quieren escribir más profesional o un inglés de negocios personas que necesitan ese inglés como de terminología de negocios y que quieran aplicarlo más a su carrera este es el primer curso que yo les digo como un comienzo para migrar en Australia el segundo es el BED Vocational and Education and Training que más o menos en español traduce a cursos técnicos listo estas son algunas de las opciones que hay pero hay infinitas opciones de cursos técnicos que ustedes pueden hacer y hay muchas instituciones que son muy bien evaluadas para presentarlos entonces muchas personas a veces dicen José de pronto a nivel financiero me cuesta se me dificulta digamos pagar una universidad pero igual si quiero emigrar y quiero continuar con un proceso profesional estos cursos vocacionales es la opción y son mucho más baratos que obviamente una universidad que un pregrado o un posgrado listo entonces hay de todo cursos técnicos de todo es igual que digamos aquí un curso técnico en el SENA que tiene demasiadas opciones allá también se puede hacer en muchas instituciones y ya ya venía la educación superior que son las universidades que pueden hacer sus pregrados sus posgrados sus maestrías sus especializaciones esas son un poco más costosas y especialmente a nosotros como estudiantes internacionales nos salen más costosos que a una persona local que a un ciudadano australiano entonces si se requieren un poco más de costo y también lo que les hablábamos a nivel de inglés si tienen que tener un inglés certificado con un examen para poder hacer su maestría o o posgrado ahora estas maestrías tienden a durar entre un año y medio o dos años listo un curso vocacional puede ser un año un año y medio para que lo tengan en cuenta y un curso de inglés pueden estudiar lo que quieran pero es un mínimo como de seis meses para arriba seis meses nueve meses un año entonces como para que tengan un poco el tiempo presente el tiempo que se pueden demorar haciéndose esos cursos creo que tenemos unas preguntas Marlon ¿qué más José? me faltó una pregunta ¿tenemos cajas para retiros de criptomonedas? uy Marlon me corchas me corchas pero creería que sí yo creería que eso sencillamente uno pega la buscada en Google y yo creería que sí o sea posible que no yo por ejemplo conozco a Tim Melvin una persona que está como en la cocina de cripto y él hace cambios y intenta con cripto así como en Melbourne debe haber en todas las ciudades tal vez te recomendamos como que llegues la googleada ahí ¿fue Marlon? sí Marlon sí Freddy también pregunta sobre TFN y la cuenta bancaria ya que ahora se pueden realizar online los puedo realizar fuera de usted con visa aprobada sí Freddy se puede se puede sacar abrir como decía José al principio se puede abrir la cuenta bancaria y pedir la tarjeta de crédito y pues si no tienes como no tienes todavía casa acá o sea un lugar donde vas a vivir entonces puedes poner la dirección de Capistari dependiendo de la ciudad donde vayas y la tarjeta te llegaría a esa dirección cuando llegues sencillamente a hacer tu welcome la hora tiene otra pregunta no sé si quieres responderla tú José sí igual para terminar con Freddy lo del task file number Freddy realmente no hay necesidad de sacarlo desde antes ese no se demora nada te lo juro que se puede demorar un día en tener tu task file number entonces ese sí lo haces directamente cuando llegues a Australia pues lo haces con la asesoría de nosotros y con la ayuda de nosotros con el equipo allá ah perdón ahí sí te digo Freddy el trámite o sea aplicar el task file number es súper fácil o sea es cuestión de oprimir un par de veces el clic y listo pero por ser la primera vez ¿qué pasa? el task file number es literalmente solo es un número que ellos perfectamente te podrían decir el número 3 pero cuando no apliques la primera vez te tienen que enviar una carta enviar una carta con el número escrito entonces porque es correo físico se puede demorar desde una semana a 28 días sí en el peor de los casos estoy diciendo acá pero pues nada pero la aplicación es sencilla sabes suprimir un par de sus flicks y sale listo perfecto y Laura dice babysitter y el programa de au pair es lo mismo no Laura es diferente babysitter es como tuya conseguir un trabajo como niñera con alguna casa de familia ya el programa au pair si ya es un programa que tú ya tienes predeterminado donde vas a ir es por un tiempo también ya predeterminado entonces no no es lo mismo se puede ligar por ejemplo una de las ofertas educativas que tenemos Laura creo que es su nombre ¿verdad? sí Laura se puede ligar esto a una de las ofertas laborales y es que hay instituciones como por ejemplo International Health ellos ofrecen demi pair demi pair perdón demi pair entonces este es como que siendo estudiante de International House tú les pagas una tarifa a ellos para que te metan en la lista y te ayuden a alocarte o a conseguir o asignarte una familia con la que vas a vivir y trabajar ¿sí? ahora hay pros y contras de hacer esto como hacer los programas o pair de mi pair o de niñera que vive en la casa es que el pro es como que vas a estar en un ambiente con nativos familiar que tal vez te vas a ahorrar dinero de vivienda de alimentación pero la contra es como que tal vez en algún punto ya vas a querer como tener tu propio espacio tu propia casa o digamos que el sitio donde está la familia no te conviene por no sé que consigas otro trabajo o que no está como que por donde está ubicada tu colegio por donde está ubicado tu colegio entonces tienen como sus contras yo siempre recomiendo a las personas que hacen una asesoría conmigo es como ok ¿quieres trabajar de babysitter? hazlo pero es mejor como que lo hagas independiente o sea como que tú vienes estudias tú rentas tu propia habitación tu sitio donde vivir y tú buscas tu propio trabajo ¿sí? sus propios clientes porque tengo tengo personas conozco personas que lo hacen así ellos consiguen sus propios clientes o están inscritos en las agencias con su cuenta pero es independiente no quiere decir que viven con la familia sino sencillamente hacen su trabajo y chao entonces pues nada estaría bueno Laura como que conté todas las dos opciones entonces si espero que te ayude creo que estás muteado José José listo entonces lo del visa es lo que les decía como nosotros como colombianos o peruanos tenemos la facilidad de aplicar a dos visas la primera es la visa estudiante tiene más o menos un costo de 638 punto algo digamos 639 dólares los requisitos cualquier edad puede aplicar tengo personas que me dicen no es que tengo ya 30 y pico 40 y pico no realmente no eso no es un como un stop para que puedan aplicar a la visa los cursos son de 25 semanas o sea de 6 meses para arriba como les decía y dependiendo del tiempo que van a cursar su curso pues van a tener uno o dos meses de vacaciones si estudian un curso que es más de 10 meses les van a dar dos meses de vacaciones si estudian un curso que es menos de ese tiempo les van a dar un mes de vacaciones al final del curso los estudios como les decía está el edicos el BED que es los cursos técnicos y la universidad y el trabajo esto es lo que les decía esto no aplica en este momento porque es 40 horas por 15 no sea 20 horas semanales pero en este momento no está ejerciendo en este momento como les decíamos pueden trabajar horas ilimitadas mientras están estudiando hay algo que sí toca dejar muy claro y también les digo a mis estudiantes cuando ustedes aplican a la visa generalmente el departamento de inmigración los deja entrar al país un tiempo antes digamos un mes antes ustedes pueden entrar al país durante ese tiempo que ustedes entran al país y deciden entrar antes de que su curso empiece ustedes no pueden trabajar esta es la regla de que ustedes puedan trabajar horas ilimitadas empieza cuando ustedes comiencen su curso ¿listo? eso es como uno de los requerimientos cuando aplican el curso y les dan la visa de estudiante y la otra visa es la visa de turista tiene un costo tiene un costo de 145 dólares para todas las edades igual y es por una duración de 3 meses y durante estos 3 meses ustedes pueden estudiar 12 semanas de inglés máximo el problema con esta visa es que no pueden trabajar no está permitido trabajar pero es una muy buena visa si ustedes quieren que su familia vaya y los visite si quieren compartir con ellos si de pronto quieren que un pariente vaya y los visite y estudie algo de inglés es una muy buena visa para esta idea José, tengo una pregunta cuéntanos aquí, pues que ya entraste el tema de la visa pues resulta que estoy con mi pareja pues de hace tiempo en busca de este viaje de estudiar y trabajo en Australia y pues hemos investigado hemos visto mucho por ahí en internet acerca de una visa pues de estudiante pero que a la vez la pareja puede como acompañarlo o aplicarle en esa visa tienes toda la razón Luis esa visa es la que donde uno de los donde uno perdón donde uno de los dos es aplicante principal y el otro sería dependiente correcto entonces no sé si me regalan información sí, sí, sí correcto mira la visa que tú estás hablando es igual una visa de estudiante pero cuando aplicas con tu pareja se llama una visa de de facto ¿qué significa la visa de de facto? exactamente como tú lo averiguaste y pues súper bien que ya has hecho como tu propia investigación la persona que está aplicando como principal es la persona que va a estudiar y que también puede trabajar ¿listo? y su pareja como tal que va pegada como a la visa de ella o de él y también puede trabajar o sea esa persona también puede trabajar dependiendo de las horas pues reglamentales que están lo que pasa es que con esa visa de facto cuando quieras aplicar esa visa nos toca demostrar la procedencia de su relación como tal el mejor caso es que ustedes estén casados si ustedes están casados pues ya hacemos es un proceso más fácil si no están casados con tu pareja tu novia nos toca mostrar por lo menos que dar pruebas de que la relación de ustedes es fidedigna es una relación real entonces eso digamos yo te puedo pedir que me muestres un contrato de arrendamiento en lo que los dos vivan que esté firmado por los dos por ejemplo o que las facturas que ustedes tengan les lleguen a la misma dirección o que tengan una cuenta bancaria juntos esas son como pruebas que inmigración nos pide para constatar que realmente ustedes son una pues una pareja real en ese sentido porque pues había muchos casos de parejas que decían que eran parejas y no eran entonces claro esa visa es igual una visa de estudiantes una visa de facto con la que tú te puedes ir con tu pareja pero si hay ciertas cosas que nos toca demostrar yo por ejemplo hace poco hice una visa de facto a Luis y esta pareja hicieron un álbum literal donde como que mostraban todo entonces empezaban con una descripción como esta es nuestra historia la factura de teléfono estaba en la misma dirección en nombre de los dos luego que llegamos viendo en esta hicieron un solo documentico y ahí pusieron como que todo entonces me pareció como que curioso como que vean puedes ver esto Luis como que tú a la gente de inmigración le estás diciendo ok no mira esta es mi pareja nosotros somos una pareja legítima y aquí está la prueba mira ahí le cuento nuestra historia ¿sí? Correcto Ya entiendo Perfecto Listo creo que teníamos otra preguntita Freddy ¿cuánto tiempo se está demorando en aprobar la visa? Freddy muy buena pregunta como les decía como usted le estuvo cerrado tanto tiempo y pues ahorita reabrió sus puertas más o menos el proceso se nos está demorando para los colombianos y para los peruanos entre 4 a 5 meses entonces si les eso es como para decirles si quieren hacer el proceso y si están pensando de verdad ir a Australia piensen que de pronto podemos recibir aplicaciones personas que se quieran ir a finales de noviembre diciembre enero ya estamos empezando los procesos con ellos entonces Sí eso es verdad lo que yo estoy también pensando es como que piensen que esos 3 4 meses son a partir del momento en el que la aplicación se hace efectiva a partir del momento en el que se aplica como tal no en el momento en el que se empieza a a a a a a a Raúl Raúl que pena es que se está se está viendo súper súper cortado como con bien es que tener en cuenta que ese tiempo de espera no es como cuando estamos juntando los documentos o haciendo traducciones o como por ejemplo teniendo reuniones entre nosotros sino esos 3 4 meses de espera son desde el momento en el que la aplicación se hace efectiva en el momento en el que se aplica como tal a la visa así que es el tiempo de espera que hay que darle a migración para que nos diga sí o no correcto 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 sebas creo que tienes una pregunta pero déjame ya terminamos la 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 presentación y ya nos vamos nos tocamos solo en las preguntas que sí realmente solo faltaba el contacto lo que les decía acá está la información también de de pues los datos de nuestra oficina en Sydney en Melbourne en Perth en Gold Coast en Brisbane y pues aquí en Bogotá están también nuestros datos igual al final de la presentación nosotros les vamos a mandar a ustedes un email con la presentación para que lo vean para que si les queda un punto claro quieran revisar de lo que hablamos ahí van a estar y también va a haber un link donde ustedes pueden inscribirse para lo que hablamos para recibir una consultoría más 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 individual más personal entonces nada primero que todo darles gracias por asistir y continuemos continuemos entonces con las preguntas y las respuestas entonces Sebastián Ramírez que es lo principal que ustedes creen que se necesita para la aprobación de visa Sebastián realmente es presentar todos los documentos en orden como los está pidiendo lo principal es que podamos demostrar uno que ustedes pues obviamente van a pagar el curso y que tengamos un certificado que nos da el colegio que se llama un COE un COE Certificate of Enrollment que ese es el documento principal que le va a aprobar a inmigración que ustedes van a ir a estudiar de resto es presentar los documentos personales que son certificados de estudios hacer una carta de motivación explicando por qué se quieren ir a Australia en qué les va a servir esa educación en Australia todo esto nosotros les ayudamos listo les damos los formatos les damos ideas les damos todas las herramientas para que puedan hacer esos documentos y por último Sebas es la solvencia económica en este momento la inmigración nos está pidiendo que demostremos mil 753 dólares mensuales por el tiempo de la visa entonces si ustedes hacen un curso de 6 meses pues el tiempo de la visa va a ser más alto o sea digamos 2 meses más o tenemos que demostrar digamos 9 meses de solvencia económica entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta la solvencia económica lo que les digo ahí ustedes pueden tener patrocinadores pueden tener hasta 3 patrocinadores su mamá su papá su hermano su hermana sus abuelos y que entre todos ellos puedan reunir el dinero y la solvencia económica ese dinero nunca sale ese dinero nunca lo tienen que transferir a ningún lado no es que inmigración vaya a meterse a sus cuentos porque obviamente es un sistema bancario y financiero del país sino que es inmigración asegurándose de que si ustedes van a Australia pues puedan demostrar en caso de que no consigan trabajo que si lo van a hacer pues que se puedan sostener y no vayan a pasar ninguna necesidad entonces eso es como lo principal realmente reunir todos los documentos de eso es fácil el otro paso es que cuando ya apliquemos a la visa nos van a pedir a como colombianos y como peruanos nos van a pedir un examen médico y nos van a pedir que también hagamos unos biométricos pero con todo eso nosotros les ayudamos o sea les ayudamos a hacer todos los formatos de las cartas todas las asesorías hacemos las aplicaciones de visa como les decía es gratis entonces eso es como lo principal creo que Raúl está en una en otra locación diferente ¿no quieres mostrar Raúl? que nos pueden creer bueno Diego buenas noches para aplicar una visa de un año se estudia cada tres meses y cuentas el tiempo de vacaciones Raúl volvió hola chicos perdón que te interrumpa José dale dale y tomo el tiempo al espacio para mostrarles otra locación sí claro es el río Yarra que es el río principal en el centro de la ciudad de Melbourne pero básicamente atraviesa toda la ciudad a un dato interesante que les quería decir y es que Australia saben bien no sé si es una de las palabras que nos quedan más igual del mundo ¿sí? no sé si me escuchan bien ¿están escuchando bien? se están por el viento por la hora hay mucho viento hola ¿me escuchan ahí? mucho mejor mucho mejor Raúl un momento por favor bueno Pierre nos dice vale la pena ir en pareja económicamente hablando considerando los costos de vida allá y los tiquetes de avión en el curso Pierre realmente yo sí digo que vale la pena irse en pareja o sea porque entre la pareja es diferente que tengan dos puentes de ingreso y que se estén ayudando los dos y aparte eso también es el soporte emocional que pues muchas veces se puede afectar entonces sí lo recomiendo 100% Raúl si quieres ir con tu pareja se puede hacer y pues entre los dos es más fácil como salir adelante y tener un mejor una mejor cuenta de ingreso Manuel Chacón ¿cuánto tiempo aproximado demora todo el trámite desde que se toma la decisión hasta el inicio del curso en Australia? Emanuel más o menos entre 4 a 5 meses se está demorando todo el proceso y no se demora con nosotros o sea con nosotros sacando toda la documentación haciendo todo el proceso pueden ser dos meses pero es el tiempo que se está demorando de inmigración en procesar las visas que se está demorando lo que les digo más o menos 4 meses Ah bueno no sé si ahora si me escuchan mejor Sí mejor Muy bien Vale 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 entonces les venía diciendo les quería compartir un nuevo background una nueva locación es el río Yarra que atraviesa la ciudad de Melbourne la mayoría de la ciudad de Melbourne y un dato curioso acerca de este río es que no sé si ustedes están al tanto pero la cultura aborigen de Australia es una de las más antiguas del mundo ¿no? y en los últimos 15-10 años se ha fortalecido mucho el tema de políticamente darle reconocimiento a este a este grupo aborigen entonces han estado por ejemplo iniciando con el cambio de los de los de los sitios como los ríos entonces es el río Yarra que fue el nombre que le dieron pues a los colonizadores y ahora se le llama el río Aburri ok entonces pues nada quería compartirles ese pequeño dato y una pequeña vista de lo que es desde el CBD super 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 mil gracias listo entonces Freddy Avila ¿se puede aplicar a la visa sin solvencia? yo tuve en su momento visa aprobada pero comenzó el COVID y no me la pidieron Freddy en teoría y voy a ser muy sincero también con ustedes en teoría nosotros somos nivel 1 a nivel de Australia en los ojos de Australia ¿qué significa nivel 1? que no tenemos que presentar solvencia económica pero aquí veo un pero y también lo quiero dejar muy claro como les estaba diciendo se están demorando tanto tiempo procesando las visas los oficiales de inmigración se han vuelto muy estrictos con eso y hemos visto no de nosotros pero de otras agencias que han rechazado muchas visas incluso nos llegó un comunicado hace dos días de una persona del departamento de pues de inmigración para las visas colombianas y eso fue uno de los puntos que dejó muy claro que realmente los estudiantes no están presentando la solvencia económica entonces cuando nosotros nos aseguramos que queremos hacer el proceso con ustedes como estudiantes pedimos todos estos documentos porque queremos sí o sí 100% que les den la visa entonces pues no estamos corriendo los riesgos de aplicar sin ninguna solvencia económica Freddy de pronto en esa época te la dieron y no estaban tan estrictos pero en estos momentos nos aseguramos que todos los documentos estén en orden porque no queremos que ustedes pierdan pues el tiempo el dinero invertido y pues de pronto la oportunidad de ir a Australia entonces si necesitamos como la solvencia económica para aplicar y para hacer el proceso y Pierre Guarnis ¿conviene vivir al inicio en CINI o donde se recomienda? Pierre lo que hablábamos eso depende de la ciudad que tú quieras escoger y cuál es el como el approach el interés que tú tengas tanto personal como profesional pero realmente todas las ciudades son muy buenas o sea todas las ciudades son muy buenas hay oportunidades laborales en todas las ciudades y nosotros les vamos a ayudar en todo el proceso dependientemente de la ciudad que escojan no sé si alguien de pronto tenga alguna otra pregunta o quiera de pronto abrir el micrófono y hablarnos de algo de pronto experiencias personales de Raúl que vive en Australia de mi parte que también vive en Australia alguna duda que tenga que nosotros de primera mano les podamos solucionar me imagino que ya en una vista o en una asesoría más personal que entiendo nos va a dar los datos podemos aterrizar mejor pero me queda una duda sobre el tema de salud existe la obligatoriedad de tener un seguro de salud o cómo funciona el tema mientras mientras estaríamos allá en Buenísima pregunta Buenísima pregunta Carlos entonces uno de los requerimientos para que a ti te den la visa es que tú tengas un seguro internacional como estudiante entonces ¿qué pasa? Inmigración y el gobierno de Australia se asegura que tú tengas un seguro internacional que cubra todos los gastos o cubre la mayoría de gastos en caso de que te pase o tengas alguna calamidad allá entonces igual nosotros cuando hacemos el proceso y cuando vamos a presentar los papeles de inmigración ellos nos piden que ustedes tengan como estudiantes internacionales un seguro de salud habilitado que eso también les ayudamos entonces el seguro tiene que estar activo desde el momento en que ustedes entran en Australia hasta el momento en que ustedes dejan Australia los seguros los seguros que nosotros les ayudamos a conseguir a los estudiantes son muy buenos porque las cosas principales que uno tiene como una persona y ustedes de pronto saben viajando en el exterior es que cuando uno viaja tiene que asegurarse dos cosas súper fundamentales una que tengan acceso a hospitales independientemente si son públicos o privados en caso de que les pase algo y dos Carlos que tengan acceso a ambulancia que eso es lo que se lo come uno vivo donde uno no tenga un seguro de salud internacional entonces eso está cubierto al 100% también las visitas a los médicos generales están cubiertas también cubren cierta parte cierto porcentaje de las medicinas digamos para exámenes ya especializados también cubren un porcentaje si no tienen alguna enfermedad preexistente también les cubren entonces pues hay que asegurarse que el seguro de salud que ustedes tienen cuando vayan a ir es bueno y los van a cubrir durante todo eso obviamente hay cosas que se salen hay cosas que por ejemplo los seguros no cubren como la parte dental entonces siempre les aconsejamos a nuestros estudiantes revísenselo háganse los chequeos dentales que tengan que hacer porque eso sí es de los servicios de salud que son bastante caros en el exterior y en Australia tanto en Australia como en cualquier país del exterior ¿listo? Emanuel dice de los institutos para estudiar inglés ¿cuáles recomiendan como ustedes lo manejan? Emanuel realmente lo que te decimos nosotros tenemos convenios con más de 400 instituciones entonces digamos cuando hagamos ya la sesión más personalizada yo hablamos de lo que tú quieres de las prioridades que es como el acercamiento que tú quieres hacer y nosotros generalmente damos de dos a tres opciones de colegios de inglés para que tú escojas ahora yo también les digo a mis estudiantes yo los puedo asesorar y les puedo ayudar lo más que yo pueda pero ustedes también a la final es una decisión que va a ser su futuro entonces pues ustedes pueden entrar a Google dice bueno José me mandó esta cotización con estas tres opciones de colegio voy a mirar este colegio qué tal es voy a mirar el otro colegio qué reseñas tienen los estudiantes dónde queda dónde puedo ir yo pero hay una cosa que sí es súper segura y es que los colegios que nosotros ofrecemos son colegios nivel 1 y qué significa ser un colegio nivel 1 que está aprobado que nos van a dar una certificación COE pues el certificado para aplicar a migración que son instituciones certificadas que son instituciones que auditan que obviamente las regula y se cercioran que sean buenas instituciones un ente gubernamental en Australia que manejan una distribución equitativa estudiantil entonces ¿a qué nos referimos con eso? a que van a tener un contacto multicultural equitativo van a haber nacionalidades un 30% europeos 30% asiáticos 30% latam entonces son los colegios muy buenos que brindan muchas posibilidades entre ellas también cambio de horario si ustedes quieren cambiar de horario si digamos el colegio tiene una sede en otra ciudad de Australia y ustedes dicen me quiero cambiar a esa ciudad se puede hablar para que ustedes puedan continuar su curso en esa sede del colegio entonces son de los beneficios que nosotros tenemos ahora si ustedes se encuentran en un colegio que no está en la oferta que yo les puedo enviar no se preocupen llámenme mándenme un mensaje y díganme José mira me hablaron de este colegio ustedes pueden hacer el acuerdo con ellos y te lo puedo asegurar que 99.9% de las veces lo vamos a tener o lo vamos a hacer entonces realmente todos los colegios y instituciones que tenemos tenemos los mejores acuerdos y el mejor apoyo también desde Australia en caso de que pase algo porque la oficina ya si llega a pasar algo pues nos va a colaborar directamente con ellos listo no sé si hay más preguntas de pronto Raúl tú quieras de pronto decir algo más o ya se fue Raúl de pronto resaltar como que cuáles son las opciones que no sé si me escuchan bien o hay mucho ruido las opciones de escuelas de colegios como dice José siempre depende como cuál es la intención cuál es el objetivo que tiene el estudiante ¿sí? entonces te pongo dos ejemplos sencillos alguien que quiera certificar su inglés con un examen IELTS y una persona y otro estudiante que quiera venir de ser parte del programa DemiOper entonces DemiOper sería con la escuela International House que ofrece inglés que ofrece DemiOper y si alguien quiere certificar su inglés sería con Greenwich ¿sí? entonces por ejemplo todo siempre depende del perfil del estudiante correcto correcto bueno si de pronto no tienen más preguntas o más dudas que quieran aclarar de verdad muchas muchas gracias por asistir a este webinar es un placer haberlos tenido con nosotros y poderles explicar un poco de lo que hacemos los programas que ofrecemos y las oportunidades de Australia los invito a ustedes va a llegar un email después con lo que les dije con la presentación y con más información y con un link especial para que ustedes se inscriban por favor los invito a que se inscriban hacemos una asesoría si no pueden venir acá físicamente a la oficina la hacemos virtual la organizamos pero en cualquier cosa que necesiten cualquier consejo incluso si de pronto están averiguando en otros lados y les dan una información que ustedes quieren corroborar de verdad no les dé pena preguntarnos nosotros estamos aquí para ayudarlos y pues para aclararles todas las dudas y como les decía tenemos demasiada experiencia y demasiados años en el mercado y pues estamos en una posición muy clara para ayudarlos en todo lo que necesiten entonces si no hay más listo muchas gracias vale chicos muchas gracias a todos también por asistir y pues esperemos a que recibamos algunas de sus preguntas si alguno quiere alguna asesoría ya saben José o yo desde acá desde Melbourne Australia los podemos ayudar muchas gracias de nuevo a José por abrir el espacio y pues que estén muy bien hasta luego que estén muy bien vale feliz noche saludos Raúl gracias chao chévere el paseo por Melbourne vale vale gracias gracias